Hola que tal gente de youtube, les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la segunda parte final del sume con este equipo de la liga turca El equipo comentarios finales del equipo, bueno al final tengo que decir que Dunk, increíblemente si sorprende, es un buen central Vida es malísimo, es muy malo ya en partidos de más exigencia Ya van a ver al final a que de mi rango llegué, pero hay que agregar que este FUT Champions fue especialmente un poco más complicado Porque aunque te tocaron contra rivales, contra equipos que normalmente ganas, de repente se iban perdiendo 2-1 o algo Si te metían a Johan Croft Superprime, Mbappé Totti, Ronaldo Totti, Messi Totti y tal, entonces le agregaba cierta dificultad Luego este Sousa me gustó mucho, pero no me gusta que al minuto 70 ya está súper cansado Y no sé, ese aspecto no me gustó Mariano muy buen lateral, Erkin buen lateral, la verdad izquierda me sorprendió, es bastante cumplidor Luis Gustavo bien, Guilherme, Guilherme me molestó bastante el hecho del pie débil Hubo algunos goles que me pudo haber anotado y me falló por el tema del pie débil Así que este no lo recomiendo tanto, Vishka bastante bien, la verdad, muy buena carta Cumple bastante bien y es muy rápido, es muy tipo Rafa, de esos, yo sé que lo sé con 7 de química De esos extremos, bueno, extremos medios rapiditos y tal Ococha me sorprendió, es buena carta, 31 partidos, 16 goles, 2 asistencias Y por lo normal lo sacaba al minuto 60 porque también se canta muy rápido este jugador, la verdad Y es una carta espectacular, es muy divertida, sobre todo tiene buen tiro El pase sí floje a veces, pero para su estatura tiene buena agilidad, me gustó bastante, es una carta divertida Luego Cruz, 31 partidos, 24 goles, nuevas asistencias Hay partidos en los que parece Cristiano Ronaldo, que tiene un tiro espectacular Pero había partidos, sobre todo si iba un poco laggeado Que era un poco difícil moverlo, la verdad Pero si tú tienes buena conexión, este jugador es increíble Y pues bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el resumen Primer partido de esta segunda parte del resumen contra este equipo Un equipo espectacular porque tenía Lautaro Tots, Papu Tots, Kessie, Callejón Prácticamente una Premier, solo le falta a Ronaldo Totti para hacer una Premier perfecta O sea, era un equipo espectacular, siendo honestos Y vamos a ver qué tal se nos da el partido Minuto 3 apenas, aquí jugada con Cruz, Cruz para Vizca Y Vizca nos anotaba el 1-0 empezando el partido, bastante rápido Luego, minuto 13, jugada de Kessie para Lautaro del rival Lautaro tiro cruzado, Manuadi pase cruzado Y entre los rebotes y no sé qué tantas cosas le cae llevar una Ribery Y pues Ribery notaba el 1-1 Y me festejaba, esto me molestó el rival Me dejó el festejo como 30 horas Y luego aquí con Vizca tocamos para Ococha Ococha se quitaba un rival, tocaba para Cruz Cruz un para adelante, para atrás y cañonazo pegado al poste 2-1 Aquí la verdad me concentré muchísimo y me prendí Porque me molesta que me festejen así de tóxico los rivales Luego minuto 28 Luis Gustavo para Ococha Ococha esperaba el espacio Sacaba el central Y con una finta de Ococha, papá, búscala Y la mandábamos al fondo de la red 1-3 Ococha haciendo su fiesta Le festejábamos de toda la cara al rival Teníamos licencia tóxica Y pues bueno, vamos al minuto 40 Luis Gustavo para Cruz Cruz para Vizca Vizca esperaba el movimiento de Ococha Ococha no me picó bien ahí la verdad Entonces yo jale el balón Y vean el golazo que me saco con Vizca 4-1 1-4 más bien El rival obviamente Después de la paliza que le estaba metiendo Se tenía que ir Se fue el rival obviamente Y con esto nos poníamos 1-4 en el partido Y vamos a ganar el primer partido Para Plata 1 Llegamos a Plata 1 Y bueno, una vez con esta victoria para Plata 1 Siguiente rival Nos tocaba contra este equipo También bastante top O sea, esta semana me flotó contra equipazos Con este equipo Que no son normales O sea, Messi de 97 Cubo por ahí lo más flojo Pero pues aún así rinde O sea, tenía un equipazo bestial Aunque ya creo que ahorita Todos tienen equipos muy buenos Minuto 9 Cruz Buscaba el espacio Ococha Ococha, Cruz Cruz, Ococha Ococha, Cruz Cruz, Ococha Y la remataba Ococha Y en el rebote Cruz Golazo espectacular Ahí con el DJ de Cruz Ococha Y luego vamos al minuto 92 Con el 1-0 Y aguantamos aquí Tocamos en defensa ya Y nos llevamos la victoria 0-1 Contra este equiparro La verdad, el partido bastante cerrado Como ven, 10 tiros del rival 9 míos 7 puertas de ambos Cerradísimo el partido Pero pues Nos logramos llevar la victoria para oro 3 Así que no está mal Y vamos al siguiente rival Vean Mbappé Futbirdai Joe Gómez Tots Este es un equipo tremendo Es un equipo tremendo Tremendo equipo La verdad No entiendo por qué me están contando Contra estos rivales en domingo Estos partidos ya los jugué en domingo Y no tenía sentido Pero pues minutos 2 Apenas Aquí juega para Cruz Y como ven Cruz siempre se saca unos golazos Vean Vean este gol Vean este gol Cruz siempre saca cada golazo gente Espectacular O sea Aquí 0-1 Empezamos ganando Luego Luis Gustavo para Cruz Cruz buscaba ahí el espacio Y veía a Kocha O Kocha para Cruz Ahí la verdad un poco de suerte Porque defendió mal con Joe Gómez el rival Pero aquí con O Kocha Nos quitamos a su defensa Y un poco de suerte también el disparo Así que 0-2 Empezamos ganando Minuto 6 Apenas iba Minuto 18 Guilherme para Dunk Dunk para Vida Y Vida con un cañonazo 0-3 Y al minuto 26 Iba a responder al rival Con su Mbappé Que aquí un poco de suerte En el rebote Porque aquí vean Salgo bien con la bola O Kocha Y vean Ahí me la roba Y pues ahora sí Con Dembele Dembele para Mbappé Y vean lo que hace Mbappé Vean lo que hace Mbappé Vean ese gol Ese gol es de otro partido O sea Irreal ese gol Luego En el tiempo de reposición Siempre caen goles Y pues me anotaba con Mbappé El 2-3 Minuto 92 Tiene un tiro de esquina al rival ¿Se podía venir su empate? No Se la robábamos Y nos llevamos la victoria 2-3 Esta victoria bastante importante Porque era contra un rival Bastante complicado Para ser honestos Pero nos llevamos la victoria Complicado sobre todo por su equipo Porque Vean el partido estuvo cerrado 5 tiros a puerta de los 2 Cerrado el partido Victoria para oro 2 Y Para este momento Nos quedaron 6 partidos Podíamos llegar a élite Pero pues Era difícil Y vamos contra este equipo Que Equipo más sencillo A comparación de los pasados La verdad Es un equipo más ganable Pero Era nuestra victoria Para oro 1 Ya que Ya solo nos quedaba un partido Perdimos 3 partidos Gente Me tocó cada rival Increíble Y vean aquí Primer ataque mío Y el rival Supongo que Tal vez Ya no necesitar el partido O no sé Y me dio el partido Me dio la victoria Así que con esta Llegamos a oro 1 En el último partido La verdad Apenas lo logramos llegar Pero pues como menciono Esta semana Estuvo un poco más complicada Por el tema de los cedidos Y aparte la conexión Últimamente está O sea Más mal de lo normal Estoy hablando en serio Y siempre juego Como alrededor de 30 de ping Estaba jugando estos días Este fin de semana Jugué En torno a 60 O 80 de ping O sea Muy malo la verdad Y pues bueno Gracias por ver este video Dejen su like Comenten y suscríbanse Para seguirnos más videos No olviden decirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y mañana les voy a traer El video Abriendo 5 packs De ídolos Super Prime Así que para que apoyen Y pues hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!